¡Suscríbete! La secadora de café de Don Freddy Oliva Hay mucho café Está lleno Como pueden ver en el video Allá van a descargar ahorita Un camión que trae más café todavía Y hay mucho viento Y miren que hermosas son las montañas El café Como ven ahora está seco Y cuando está mojado Está así De color verde Me voy a explicar Donde vivo Como pueden ver ese rotulo dice Bienvenidos comercializador Agrícola San Agustín Compra de café seco y mojado A buen precio Serve de secado Teléfono 30, 92, 23, 26 Aquí se seca el café El café viene de la mata Que crece en la montaña Que crece en la montaña Aproximadamente hay 45 trabajadores El café El café viene mojado Lo dispersan Así como está ahí El jefe El jefe Contrata trabajadores Para que meneen Así como está ahí El jefe Así como está ahí El jefe El jefe El jefe El jefe Y ya cuando el café Ya está seco Lo abierto Lo abierto Nada más Así El café Se encostala En costales Y ahí se transporta A varias partes del mundo En camiones De ahí en aviones De ahí en barcos Hasta que llega A donde hacen café Aproximadamente Hay 400 4.000 costales Aquí de café Y hay Muchos trabajadores La casita en donde yo vivo Es esa Cuando está en la antena De claro Hay máquinas Aquí Desde el ejército Vienen Y las de Hay mucho café aquí Un montón En el café aquí Con Las paletas De montonar Deben de sacarle Bastante filo Para que Amotonen toda la partida Gracias por ver el video.